Somos la voz de la tierra que florece Somos la voz del viento ¡Sopla fuerte! Somos el polvo de tu voz que vino a seguir Sueños, sonrisas, venimos a decir Somos la voz del viento que llegó a resistir Somos la voz del viento que llegó pa' decir Somos el polvo de todas vidas para atrás Cielos, estrellas, venimos a decir Somos la voz del viento que llegó a resistir Somos la voz del viento que libre va a decir Pero no hay más Somos la voz del viento que llegó a resistir Somos la voz del viento que llegó a resistir Y quizás aún más Orgullo de nuestros rojos corazones Herencia de nuestras culturas ancestrales Hermanas, todas en Latinoamérica Juntan las doce Unamos los sueños, toquemos los cielos Cantemos de nuevo Unamos los sueños, toquemos los cielos Cantemos de nuevo Juntas, 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 niñas, niños Niñas, abuelas y abuelos Somos la voz del viento que llegó a resistir Somos la voz del viento que llegó pa' decir Somos la voz del viento que llegó a resistir Ay, ay, ay Somos la voz del viento que libre va a vivir una vez más Somos la voz del viento 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 Soy la voz del viento somos la voz del viento Soy la voz del viento Soy la voz del viento Soy la voz del viento Yo supe a Instalencia Hay que elegiris Esa época.